Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes y ya llegamos al mensaje número 42 de un total de 52. Estamos a 10 del final. Con el mensaje de hoy quiero ayudarte a diferenciar lo que es un objetivo y una estrategia. Y esto es bien simple. El objetivo es el punto donde queremos llegar y la estrategia sería el camino para llegar a ese objetivo. Tenemos que tener en claro que siempre para esto vamos a necesitar un plan de acción que va a ser como la brújula para precisamente alcanzar lo que queremos lograr. Y acá es donde vamos a plasmar las fechas, que va a ser el tiempo en el que vamos a tardar para cumplir el objetivo. Ahora bien, acá hay personas que están desde el mensaje número 1 y después también hay personas que se fueron sumando a través de los diferentes mensajes y con el tiempo. Quizás hasta vos seas uno de los que se haya sumado en este último tiempo. Están los que me escriben cada lunes cuando reciben el mensaje para agradecer y están los que sinceramente no lo escriben, no escriben nada, pero sé que les llega. ¿Por qué? Porque después charlando me dicen No importa en el grupo que estés, solo quiero ofrecerte mi ayuda. Estoy consciente que hay personas que necesitan hablar, que necesitan ser escuchadas. Estoy para ayudarte. De hecho, mi trabajo consiste en eso. Ayudarte a sacar tu mejor versión. Si crees que te puedo ayudar, no dudes en contactarme. Animate, estoy para ayudar. Y si no escribís, no haces nada con este mensaje, tranquilo, no importa. Espero verte el próximo lunes. Nos vemos. Chau chau. ¡Gracias!